No es demasiada la casualidad Que grandes cosas pasen Cuando vivimos en hermandad Se sorprende hasta la naturaleza Al ver que tu belleza No es algo que se pueda arruinar Y una prueba más nos brinda el destino Para poder dar la mano al vecino Y unidos en oraciones Agradecer que estamos vivos Isla bendita Los ángeles te consuelan Tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita Corazón tienes buenas Tu gente nunca se quita Isla bendita Los ángeles te consuelan Tu pueblo precioso grita ese coro Isla bendita Isla bendita Tu corazón tiene buenas El paso de María Decían que la isla nunca se levantaría Que iba a desaparecer Que buscaran donde correr Pero nos levantamos más fuerte Con más poder La bendición del padre Con la unción del hijo No te dejes llevar Por lo que el noticiero dijo A partirnos por el medio No va a haber supervivencia Y aquí estamos de nuevo Desafiando la ciencia Otro capítulo de este país Marcando cicatriz Mi orgullo se hablan de PR Yo soy de allí Puede cambiar el clima Pero nada nos lastima Frente en alto Boricua o pesima Siempre se nos caemos Y mi nos levantamos Si esto se pone malo Nos ayudamos La bandera llevamos Como quien lleva los honores Y en momentos como este No existen los colores Un pueblo unificado Protegidos por la nena Pero poco a poco Mi isla se recupera Con las palmeras más bonitas del Caribe En playitas de flamenco Y el lenguaje que reviven La mano nos damos Bailando nuestro reggaeton Así todos los malos Le echamos al fogón Y hacemos un fiestón Pa' pasar el temporal Que si no hay luz Yo no estaré ahí Para alumbrarnos Ay, que fuera de mí Sin ti Que fuera de mí No yo si no canto el cojito Los ángeles te consuelan Tu pueblo precioso Grita ese coro Hay que seguir caminando Voy en quien me espera Corazón tiene escuelas Gente nunca se quita Isla bendita Los ángeles te consuelan Tu pueblo precioso grita Este coro Isla bendita Tu corazón tiene escuelas Tu gente nunca se quita Arriba Con el corazón en la mano Y la frente en alto Vamos para adelante Vamos para adelante Nunca he echado pa' atrás Tú sabes A paso de gigante Morí vamos allá Suéltalo a ver Vamos para adelante Nunca he echado pa' atrás Nos ponemos los guantes Nos ponemos los guantes Como Trinidad Tanto le han necesitado Los héroes se dejaron ver Cuidándonos día a día Entre hermanos Ese será nuestro placer Vamos para adelante Nunca he echado pa' atrás A paso de gigante Morí vamos allá Yo me uno Dime si tú Dime si tú Dime si tú Hombre Yo me uno Dime si tú Dime si tú Dime si tú Ah, yeah Yo me uno Dime si tú Dime si tú Dime si tú Yo me uno, dime si tú, dime si tú Abrir nuevos caminos Yo me uno, dime si tú, dime si tú Suéltalo, vamos para adelante Nunca hechao pa' atrás A paso del diante Víctor Juan, suéltalo, vamos para adelante Nunca hechao pa' atrás A paso del diante Víctor Juan, suéltalo, vamos para adelante Nunca hechao pa' atrás